Comandante. ¿Qué sabe usted del Proyecto Lima? La nave desapareció tras 16 años de misión. ¿Y quién era el comandante? Mi padre, señor. Creemos que su padre sigue vivo. Y podría poner en peligro nuestro sistema solar. Convirtamos con usted para que descubra qué está pasando. El destino de la humanidad. Tenemos un trabajo. Depende de un solo hombre. ¿Estás preparado? Yo estoy. Yo estoy.